Aficionados al hipismo, bienvenidos a Tuipismo Digital a través de www.tuipismo.com En nombre de World of Facts Electronics, nuestro director José Lías Ibáñez, Andrés Ibáñez y este servidor Julio César Armado les tendremos un invitado de lujo para la jornada de hoy sábado en La Rinconada, el quinete Josneiro Villalobos dando su información abierta para lo que será el 5 y 6 y un regalito en la jornada no válida también el 5 y 6 en video tendremos la producción como de costumbre nuestro director siempre coloca a través de www.tuipismo.com y en Tuipismo Digital y una entrevista importante allí cerquita al lado de Josneiro Villalobos el entrenador Oscar Manuel González, así que dispónganse a disfrutar del programa de hoy que está muy bueno a través de Tuipismo Digital